Saludos a toda la banda aquí en Twitch Saludos a toda la banda aquí en Twitch De alguna u otra forma no me querían dejar ser campeones aquí en Franchise Mirenme, a ver otra vez vamos a meternos A ver si ya reacciona porque es una crueldad Iba yo muy bien y era, otra vez Error No está disponible ¿Qué onda mi Franchuti? ¿Cómo estás? Primero que llegas Saludos mi buen Franchuti Mira no me deja entrar a mi Franchise otra vez Ni modo, ya lo intenté dos veces Ni modo, así que vamos a entrarle Directo este Pues vamos a simularlo como es Vamos a ponerle lluvia Vamos a ponerlo en San Francisco Bueno sirve que me deja jugar este Con McCaffrey y compañía Pues mira Nos la deben de rencores pasados Traigo mi gorra de México Traigo mi gorra de cuando vinieron a México Este Pero esta temporada no han podido con nosotros Entonces vamos por la tercera Lilo Tenemos que ganarla Tenemos todas las condiciones para ganarlo Ahí está miren inclusive me lo pone entrando Vientos Va a ser en casa Vamos a poner el Ahí está en All Madden Listo Vamos a ponerle clima lluvioso Porque se vaticina que va a estar lluvioso A las Y 4.15 Caballero 30 Windy Light Rain Dice Light Rain Que onda pablete como estas Que onda mi caballero Como estás acá ya Saludando a que anda el buen Frankuti Yo ando chido Hoy entregué el casco Que ya se habían ganado De hace mucho Entonces no me deja entrar A mi archivo de Franchise Yo creo que Tendría que hacerlo otra vez Si no manchen ya no Ya es demasiado tarde Va a empezar otra vez Entonces me lo voy a aventar así Vamos a ver como nos va Yo ya estoy más que listo Para mañana Mañana es el bueno Ahorita nomás vamos a sacar acá La tensión y la presión Y tenemos que ganarlo Eso es un hecho Mal trecho y derecho Vamos a jugar contra los Seahawks Imaginando que es el divisional No sé si ya vieron que las H Estarán pintadas de rojo Como hace muchos años Otra vez Shanahan Las pinta de rojo Y eso es algo que me parece increíble Yo insisto Shanahan está enamorado De esos Niners Del 94 95 Saludos Milder Gerald ¿Cómo estás hermano? Ramuti 911 Dice De verdad detesto a los Seahawks Y disfrutaría tanto Que los barran Alex Yo creo que hay muchas posibilidades De hacerlo Saludos familia Tunchera Mostrarás mi Alex Cap ¿Cómo estás? Yo creo que hay muchas posibilidades De barrerlos Porque Hombre por hombre Línea por línea San Francisco Es mucho mejor Solo que no se confíen Buena tarde a todos Frankuti 911 Y Alex saludando a toda la banda Pero con una victoria De cualquier forma Me conformo Y mi hermano Esta es la importante Mira De nada van a servir Las otras dos Si no ganamos este ¿No? Nos pasó el año pasado Barrimos a los Rams En la temporada Y nos ganaron el campeonato Entonces Espero que también Se haya aprendido De su error Y no se piense Que por haberles ganado Esos dos juegos Vamos a ganar este Buenas tardes Buenas tardes Antonio ¿Cómo estás? Bienvenidos todos Al tweet Al tweet Echa Ya estamos aquí Frankuti Alex Cap Caballero 30 Y Antonio Alex Dice Mucha banda Se enamoró De esos Niners Bueno Se enamoró De los Niners Por eso Qué chido hermano Qué chido Los de allá En Costa Rica Que se junten Ellos están esperanzados En que se caiga el cielo Porque creen Que de esa forma Se emparejaría Un poco el juego Se emparejaría Pero No te explico Y ver las barras De los cascos de rojo ¿A poco van a estar Así rojas? No creo Sí No Van grises Yo no creo Que la lluvia Le favorezca Te explico Por qué Vamos a Primero hacer Los cambios No Pero creo que Ya no hay que sacar A nadie Este Seattle juega Mucho por aire Y la lluvia Dificulta el juego Aéreo Entonces Yo Honestamente No creo Que vayan a ir Que esa vaya a ser Su Su fórmula Y ahí está Kevin Gibbons Yo quiero ver A Kevin Gibbons Ahí Llegando a Bang 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 Liner Gang ¿Cómo estás Mi queridísimo Fenrir? Entonces Vean aquí La banda Twitchera Es un gusto Saludarlos A todos Le robaron El defensivo Del año A Bosa Por ahí Leí eso ¡Abrónle bien! ¿Cómo se veían Las barras de rojo En los años 90? Ah Sí Se veían chidas Pero Las lluvias Están chidas Sí Me gustan Sí De acuerdo Pero He visto En todos Los grupos Que esperan Que eso Pase Si La Kid Para mí Es lo Único Bueno Que de verdad Tiene Ese equipo Tyler Roquette Sí No llegó No llegó No llegó Bien Te estaré Pasando fotos De la reunión Para mí Sí Mándenlas Ahí Al correo Para Para la Faithful Mundial Qué chido Que todos Que me mandan Fotos Ahí están Va a ser Complicado Ahí lo peligroso Son las lesiones ¿No? Cruz 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 Toco madera Pero Las lesiones En la lluvia Así Creo que se lo dieron Al Maike Está bien Así no sale Más vara Y el oso Al igual Que todos Vamos por el Lombardo Pues sí Frankuti 911 Recorre bien Pero todavía No se anuncia El defensivo Del año Oya Yo hace rato Leí algo así De que ya Se lo estaban dando A A Mika Parson Que porque tuvo Más votos Y no se Dice Hace el juego Buena con inacción En color gris Sí El gris Está chido A mí me gusta El gris Sí me gusta Venga Va a ser la prueba De juego Para el señor Brooke Purdy O una de tantas Pero yo confío En que el muchacho Lo va a hacer bien Inclusive creo Que se le puede Ganar A ese algo Como se le ganó A Green Bay Hace tres años Corriendo el balón Corriendo el balón Sobre todo Si el clima Está feo Para evitar errores Ahí está McCaffrey Bien Cinco yarditas Muy buenas Francuti 911 Dice Dos TD del cero miedo Guarden el cómel Venga Que sean dos touchdowns De George Chido Dice Eso es precisamente Lo que no puede pasar Mañana Exacto Eso es lo que hay que evitar Y con el clima Así lluvioso Ese es el problema Hermano Está ahí papá Está ahí Mirá el disparo Segunda y siete Me fue cero nueve Dice Que Pachuca banda Ya que viene Aquí a Namios Chingo no me rico Ya solo falta un día Ya solo falta un día hermano Y aquí estoy Entra la pared Porque fue un día Yo también pienso que es eso Yo pienso que tiene ganas De Tiene ganas Así lo voy a dejar Tiene ganas Un chau Hasta ahí Ay Me la cambio Se van con tres Se van con tres Ah Se la van a jugar A la nada Bien Frensa Bien Venga Venga Ya vieron lo que hizo El de El de George Ya no Bien Los paramos en cuarta Ahí está Realista como la defensa De aleveras Ahí está bien Macafrey dándole oxígeno Bien Dice No sé ustedes Pero a mí sí me traumó La legión del boom Y ando nervioso Para mañana No pues es que es Es inevitable Estar nervioso amigo Es inevitable Me dio risa Como en Seat Le lo querían chamaquear A Perdi Y fue él El que los hizo saltar En una jugada Segundos antes Del final de cuarto Eso que tenía El ruido De su lado El ruido No va a ser factor Esta ocasión Mañana todos Con calzón rojo Casi Mañana todos De rojo De todo Esta primer 10 Macafrey Acabó el primer cuarto Nada para nadie Ahí está Ahí está Dos cosas Dos cosas que nos han traumado Y ya mejor Ni le rascamos Apenas en esta semana Salió un video En donde Venían ahí Un montón de momentos Que hasta me dan escalofríos Y faltó ese fútbol Contra Jikan Y bien Macafrey Bien La final de la nacional Contra Seattle Etcétera 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 Hace un año Contra los Rams Hace dos Contra Jefes Hace tres Perdón Caballero treinta Casi Dice Pase lo que pase Mañana nos vemos Al terminar el partido Sí, acabando el partido Saben que la plática postgame Y es para celebrar Que vamos a ganar hermanos Van a ver Fenrir guión Bajo Erlandson Dice Para empezar Los nomios en las apuestas Ahí está Tienes un buen También es un nervioso Tienes un buen Frank Tiki 911 Dice Y bueno La derrota Contra Seacox En la final de conferencia Derrota en Super Bowl Y el siguiente Super Bowl Todavía no puedo ver Repeticiones de esos partidos Y miren que suelo mirar Muchos partidos viejos Alex y un bajo sabiduría Son muchos momentos Que nos han traumatizado Yo también sentí escalofríos Cuando vi el video De todas esas derrotas Es que miren El factor que le puede ayudar A Seattle Es que ellos no tienen Na que perder nada O sea Ellos ya hicieron su temporada Si se van Si se van a su casa Nadie les va a reclamar Nada Porque se esperaba San Francisco En ese sentido Tiene toda la presión Porque San Francisco Perder ahí Es un fracaso Ahora le tengo miedo A la lluvia Y a Shanehan Odio muchísimo A estos Seahawks Ojalá les ganemos Vamos a ganar hermano Yo tengo confianza Mi querido Mr. Cross Tú tranquilo Solo que salgan Concentrados No sobrados No sobrados Etcétera 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 Ahí está bien Celali Y aquí va a correr Por ahí Eric Armstead Ah se le cayó Se le cayó La lluvia La lluvia Frankuti 911 Dice Yo sé que vamos a ganar mañana No les puedo decir que fácil Pero sé que lo haremos Tenemos que ganar hermano Siete Dice Mientras que Shanehan No se consigue en pie Y achique en los momentos Nada Todo está bien Eso O sea y que no sea conservador Que si va ganando el juego Siga masacrando Y no Dice aguantar marcadores Y a jugar temorato ¿No? A matar A masacrar Frankuti 911 Dice Ellos ni siquiera deberían haber pasado Vieron como los ayudaron con todo Fenrir guión bajo Erlandson Dice Pues si Pero también Green Bay Esos jugadores ni siquiera debían llegar Eran leones Y no ellos Si Eran leones Pero O Green Bay Dice Fue increíble ver como los favorecieron Contra los Rams Ese no lo vi No lo vi La neta no lo vi Pero ganaron por un gol de campo ¿No creo? Ahí está Casi rota la jugada Y saqué 7 Bien McCaffrey Dice Saludos amigos Saludos mi querido Hines ¿Cómo estás? Fenrir guión bajo Erlandson Dice Pero como dice el Tablete Con quien sea y como sea Fuera todos Que venimos encendidos Con el aire Cuerda amigo Los nervios hay san ¿No? Pero O sea el que nos pongan Contra el que sea Tenemos que rifarnos ¿Debemos ser campeones o qué? Ah que corte bien Ya es seguro que llueve mañana Ya es más que seguro amigo También el pasto lodoso Va a dificultar Mucho La atracción Y puede haber ahí Resbalones En el ataque terrestre Etcétera Etcétera Ay no sé por qué Tenía que llover Una yard Dice De verdad deseo Que los hagan Arrepentirse De haber pasado a playoffs Ojalá Fenrir guión bajo Erlandson Dice No puedo ni imaginar Lo que se ha de sentir Estar ahí mañana Ese Perdi es de oro De acuerdo amigo Yo creo que Perdi Es un chamaco que Bien Perdi Corre, corre, corre Salte, salte Bien Bien Quince 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 Espero las tacleadas De Ufanga Puedan provocar Un balón suelto Bien Están cubriendo todo Ufanga Pero que Ufanga No se nos aloque Y no empiece a Querer adivinar Las jugadas Porque ahí es donde Chafea todo Que sea disciplinado No queremos que haga Una jugada grande Nada más queremos Que no nos la hagan Eh pues ha dicho Muchas cosas Específicamente Cual amigo Platícanos Ahí está Touchdown George Kittle Touchdown Yo lo que vi Fue lo que dijo Fred Warner Que le sorprende Que no estén hablando Más de Greg Perdi Con el temporadón Que está dando Básicamente Palabras más Palabras menos Con lo que está haciendo Ya se dijo Cero miedo Cero miedo Ahí está El primero Mañana va a notar George Kittle Van a ver Seattle no tiene buena defensa Es de los peores Ranqueados Contra las cerradas Tienen lastimado A Jordan Brooks Este Y George Kittle Anda destapado Con Perdi Entonces yo creo que Mañana un touchdown Tiene que ser de Kittle O ser el Anzuelo Para que otros Aprovechen Pero yo presiento Que va a haber Un touchdown De George Kittle Espero que sí Alex Guión bajo cap 7 Dice También No te harás ni apuestas Ni apuestas Ni eso Ah se le cayó Se le cayó Se le cayó Llegaba la presión No te harás ni apuestas No te haré Por favor La No te harás Debe Pronto Ya sabes Tep stop Va a poner Tep stop Tep stop Tep stop Tep stop Tep stop One Que debería haber Fouca Tep stop Tep stop Tep stop ¡Ay no tenía! Me fui en banda ¡Qué idiota! Ese chico desbloqueó la ofensiva Anotar más de 30 en todos los partidos En el de Seattle no anotaron más porque no quisieron Porque nos robaron un pick six ahí en el Seattle No sé si se acuerdan Ese juego ya se pudo haber definido luego luego Y desecharon la manopla Su último tiempo fuera de los hijos Ahí van por el Y lo falló, lo falló, lo falló Nos dejó un segundo, un segundito Vientos Vamos a intentar una Los goles de campo también van a ser un tema mañana con el clima Les aviso Estamos de Puede ser que sea un partido de tantos puntos Vamos a estar que Robbie Gould han definido Estoy completamente de acuerdo con ese comentario amigo Dice ¿Qué onda Pablo? Hugo de acá de Juárez Saludos ¿Qué onda mi Hugo? Dice Con la lluvia de mañana El juego sea fundamental con De Evo Hugo Montero, vientos Michelle Yusty ¿Va a ser por ahí? Va a ser por ahí No nos podemos meter en broncas La neta Dice Pagmito Pagmito Cree se desarme el cuerpo de entrenadores o directivos Muchos tratando de pescar en la bahía Pues como ha sido desde hace mucho tiempo, ¿no? Y ya le andan ahí Haciendo ojitos a Adam Peters Y le están haciendo ojitos a The Michael Ryans Y año con año nos pasa lo mismo Y Shanahan se las ingenia Y trae gente Y pone gente Y pues sigue haciendo su árbol genealógico, ¿no? O sea Shanahan con un anillo Hubo 183 Dice Mañana es una prueba más para Perdi De acuerdo Otra más Jeje Como si le hicieran falta más pruebas, ¿no? No Pero mañana es una más, tienes toda la razón F. Contreras 316 Dice Todos dicen que la lluvia nos perjudica Pero la lluvia dejará a la ofensiva de las gaviotas Sin el show aéreo de Henry Cazaputas 40 y 2-30 Dice Ya llegué tarde en Jaxaca F. Contreras 316 Dice Hola Cazaputas Perdida mi Cazaputas Dice Y lo que esperamos pasa mañana, Pablete Ya verás Por fin la escapada del MC Claude Ojalá amigo Que McClane se escape en un regreso Andamos bien volados, eh Andamos bien alucinados Pero puede ser Ahí está, ahí está, ahí está Dos giarditas No hay bronca, no hay bronca No hay bronca Ahí está. ¿Qué pasa? ¿Qué problema? Ahora vamos a hablar de la psicología de todo lo que pasa, porque muchos equipos con un 2-score lead en la tercera quarta casi se convirtieron defensivos con su ofensión, solo jugando para no perder. Creo que con este equipo hay que pensar en este punto, este es un buen lugar para ellos ir en el modo de atacar, realmente intentar poner el hammer down y terminar con esto. Ahí está bien. ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos, carlos! Ando yo mandando las jugadas, ¿eh? Ando en modo Shanhan. Ese con McCaffrey es un parote en esta ofensiva. Ni siquiera han metido a Laya Mitchell. Fendir guión bajo el lanzo. Dice, ese McCaffrey, ese asterisco asterisco cadenpix. Sí, gacho. No queremos ya ninguna selección. Con él tenemos... ¡Corre, corre! Falta su anotación de McCaffrey. Ha sido mi caballito de batalla. ¡Ahí está! ¡Touchdown! ¡Baila! Ha, 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 ha. ¡Touchdown! ¡Touchdown, Cristian McCaffrey! ¡Fuck them pigs! Y el 49ers take the opening kick off of the third quarter and drive right down the field to extend their lead. Some good running there at the end of the drive. He in the first and set up the first in goal and then one play later, he's in the end zone. Brandon, what I liked about that sequence is... I'm not sure who made the play call, but they understood the situation, understood the momentum. A nice hard charging run. Give it right back to him and let him count things off. 21-0, bien. Y no hemos robado ni un balón, más que aparezca la defensa. Tenry Bion bajo Erlanson. Dice... Y ni le importan las votaciones. Él va a lo que va. Vamos todos por el 6. Quest of 6. De acuerdo, hermano. Es que sí. Ser campeón es... es lo importante. Lo demás... Eh... Que sí pro-ball, que sí al pro, que sí. Otra vez para abajo. Con la Ju ya no se pueden agarrar pases. Vamos, vamos por Gino. Ah, sí? Ahora... Me la querían aplicar, me la querían aplicar. ¡Nada! Ah, sí. Ahí tenía que haber sido Castillo. No salió de la bolsa y no había receptores cerca. ¡Apatear, papá! Dice... Pablo, has visto las gráficas EPA de la temporada. Apestamos a anillo. Apesta, hermano. Me cae que sí, está este equipo... Miren. Yo les he de decir... Que ni en 2019 me sentía tan seguro con el equipo. O sea, yo en 2019 decía... ¡Híjole, está cañona! O sea, tenía mis dudas bien cañonas. Este... El año pasado todavía más. A pesar de que se cerró fuerte, yo decía... No está fácil. Desde el de Green Bay yo me sudaba. Lo sacamos. Pero... Ahorita siento que el equipo está... 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 No puede estar en el mejor momento. ¡Oh, bien! ¡Juan Jennings! O Jawan Jennings, o como le digan. Ahí está. Esa mira. Que pase a Divo. ¡Ah! ¡Que pase! ¡Que toque! ¡Perdie! Así es, hermano. Así lo dijo el buen... Cuando quiere ser campeón, tiene que comportarse como tal. Y así tiene que ser. ¡Chin! ¡Se resbaló! ¡Se resbaló! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Juan! ¡Bien! A pesar de que se resbaló bien. ¡Juan Jennings! ¡Bien! ¡Uy! ¡Me llegué! ¡Me llegué! ¡Me llegué! ¡Me llegué! ¡Me llegué! ¡Me llegué! Dice... Siento que van a usar a MC Cloud Tercero como otra arma terrestre en combinación con Divo. No, no. Yo creo que va a ser por ahí, pero los pases pantalla... Está... ¡Kaljuchek! ¡Sí! ¡Touchdown! ¡Bol! F. Contreras 316. Dice... Si llueve mucho McClure, puede ser clave. Sí, puede ser. Pero también los pateadores, ¿eh? Ahí Lee se encargo. Tienen que ser contundentes la ofensiva en zona roja. No puede irse por goles de campo. ¡Ese va a ser terrible! ¡Está fuera de la parte de la zona de la zona para un desecho! ¡Esta fanga bien, papá! Acabó el tercer cuarto. ¡Estamos ya a nada! Nos están viendo en Canal 42, señores. Envigión bajo Erlandson. Dice... Ya no recuerdo si Gold sigue invicto en playoffs. Es así todavía. Invicto o perfecto. Yo creo que perfecto, ¿no? Creo que sí sigue perfecto en playoffs. No recuerdo 0-9. Dice... Si no me equivoco, y no me falla la memoria, Robie Gold es letal en playoffs. Hasta ahorita sí. Hasta ahorita sí. Ahí está el Floki. ¡Flocki! Hasta ahí. Segunda y tres. ¡Flocki! ¡Flocki! Ahí anda, ahí anda el Floki. ¡Ja, ja! ¡Ya termine el barco! También los está saludando el Floki desde algún lugar de este lugar. Desde algún lugar de esta casa. Ahí anda el Floki. Ladrándole a sus enemigos imaginarios. ¡Flocki! ¡Puede ser! ¡Eso también va a intentar mucho Jim Smith! Van a ver. Va a empezar a usar las patas. Van a intentar hacer todo lo que puedan. ¡Oh! ¡La soltó, la soltó! ¡Muy volado! ¡Me iban a agarrar en la maniobra! ¡Eso es! ¡Si la ofensión quiere ganar algunos puntos en este lugar! ¡Eso es! ¡Ven a ganarlo! ¡Eso es! ¡Penry Rion bajo Erlandson! Dice... ¡Nada, nada, nada! Sí, pero le hacen eso al fino y ya no se para. El Lenor pega duro, como el de el Lapo. ¡Y el Lenor se pega duro! ¡¿Qué? ¡Muy bien! ¡Penry Rion! ¡Penry Rion! ¡Hm! ¡Penry Rion! ¡Ven a ganarlo! ¡Penry Rion! individuales en mi canal, le van a buscar los individuales de Lenoa contra ellos Lenoa contra Metcars ¡Chino! ¡Ay, se le cayó! ¡Ese era touchdown! Ese ya era touchdown lo dejaron ir ¡Ahí está! ¡Primer dos! Sí, nada más que defensivas de zona ¡Aguas! ¡Ojalá que sí, amigo! ¡Ah, qué tal esa jugada, eh! ¡Qué cubule! Esas tienen que sacar los Niners Dice ¿Saben algo de Aaron Banks? Por ahí leí que McCaffrey tiene molestias en sus rodillas No, pero si va a estar Aaron Banks, si va a estar Aaron Banks ya dijeron Bien Puras jugadas Puras pases pantalla ¡Ay, qué cubule! Pausa de los dos minutos Vamos por el 35, señores Fenrir Dion bajo Erlandson Dice Solo hay dos fuera Hambre y Tomás y Garopollo Todos los demás juegan Plantel sano camaradas Sí, hermano De acuerdo Ahí está ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Totchedown! ¡Ontivo Salwood! Y tiré a la doble La regué ahí A una mano, señores Ya está la cámara empañada Y toda la cosa Los estuve jalando Los estuve jalando Con los pases pantalla Y de repente ¡Pum! ¡Tómala! Ochoa. After the touchdown, it's Robbie Gold now to kick it away. And that'll carry over the back line of the end zone for a touchback. Seattle now ready to march onto the field. It's been a struggle so far for this offense, Charles. It's not only that they haven't been able to put the points up, but really Se acaban ya ni van a hacer jugadas en serie ni nada Casi se llevó a su captura posa Ahí está el Purdy, bien Purdy Dice, sabían que Purdy no fue seleccionado por Shanahan Fue el equipo de scouting quienes lo eligieron Pues mira que bueno la neta Esa defensa me la mandó a propósito la máquina para que me hicieran ese pase ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Omeni! Toma hasta ahí papá Sabe Wumak 10 segundos, es la última jugada ¡Ay si la agarró! ¡Los acabo señores! 35-0 señores, ese es el pronóstico de Canal 49 para el juego de mañana 3 y media de la tarde, ahí tenemos que estar todos pegados a la televisión, al monitor, al celular, a lo que sea Hasta estoy sudando yo, neta Bueno, ya veremos cómo nos va, Hernández Dice Híjole, ojalá, ojalá Ahí estaremos sin parpadear siquiera Sí hermano, sí Dice Yeah, que así sea Chingonométrico La palabra de Mr. Cross, chingonométrico Dice Mañana Ganaremos y seguiremos el camino Y esperar al rival, carnalista Ahí está Lo vieron en Canal 49, victoria de los Diners Aplastante No, no robamos balones, pero Lo hicimos bien para 35-0 señores Eh, al ratito lo subo a YouTube, ahí lo ven ahorita Nomás lo edito, todo lo subo a YouTube Y ahí lo vuelven a ver Me despido, carnalistas, porque hay un montón de cosas que hacer Abrazo, Mief Contreras Un abrazo, Pablo Damos Abrazo, carnalazo Dice No me dan miedo los Seahawks Son los chavos Son los chavos, ojalá, ojalá No nos confiemos, no nos confiemos Dice Quest for 6 Bang, bang, Niner Gank Quest for 6 Bang, bang, Niner Gank Go Niners Abrazo, carnalas Gracias por haber estado aquí en Twitch Ahorita nos vamos a YouTube Ahí a transmitir Mañana nos vemos en el juego Bueno, mañana vemos el juego Y acabando el juego Por acá nos topamos en YouTube Para la plática postgame Hasta la próxima, mi Alex Cap Hasta la próxima El sábado se gana Go Niners Go Niners Nos vemos mañanita Go Niners Ya lo saben, ya lo saben Ya lo saben Go Niners Go Niners Gracias por ver el video.